¡Hola! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Están en casa? Bueno, yo les mando un beso súper grande. Buenas noches a todos. Ahí estoy leyendo sus mensajes. Buenas noches a todos. Bueno, en este momento de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta incertidumbre que está pasando en todo el mundo, en todo Ecuador sobre todo, para mí es un honor y es un placer poder acompañarlos a ustedes en sus casas. Cuando me contactaron para poder cantar, claro, música para ustedes, la verdad fue un honor, fue una alegría súper grande poder compartir con ustedes un poco de música, que es lo que a mí me hace feliz y que espero que también les pueda sacar una sonrisa a ustedes. poder llevarlos a, no sé, yo creo que la música es una máquina de tiempo, que te puede llevar a ese lugar, no sé, cuando tenías 8 años y te fuiste al concierto de Kiruba, o cuando tenías 14 años y escuchaste por primera vez Kudai. No sé, para mí creo que es muy especial esta conexión que tengo con ustedes, porque han seguido cada paso de mi carrera, ustedes me han visto crecer, y bueno, ahora estoy aquí con Francisco Sonu, es de Argentina, así que si es que hay alguien de Argentina, mándenle un abrazo a Francisco. Acá en Sydney, que es donde estoy ahorita, son las 10 de la mañana, así que yo estoy con Sol, ustedes están con Luna, ¿ya? Quiero leer qué me dicen, voy a leer sus mensajes, estoy así. ¡Hola, Luz! ¡Ah, que voltee la cámara, me dicen! ¡Ok! ¡Que voltee la cámara! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ah! ¡Estoy nerviosa, chicos! No he cantado hace mucho tiempo, bueno, desde que lanzamos Alma, justamente con Claro Música, no he cantado, y voy a leer antes de empezar. A ver, hola Alexander, ¿cómo estás? Hola Leonardo, hola Camilo, hola Alberto, hola Luz, hola Shosho, hola Alberto, hola Natalia. Bueno, sí, este momento estoy ya en Sydney, y a ver, no sé cuándo regresaré ahorita con todo esto que ha pasado del coronavirus, mis planes están cambiando, pero bueno, vamos a ver cómo todo, todo ese entorno. Ahora para que ustedes se olviden un poquito de todo lo que está pasando y les pueda sacar una sonrisa, voy a cantar una canción de Kiruba, que es la que ustedes escucharon por primera vez. ¿Ya saben cuál es? ¿Ya saben cuál es? ¿Ya saben cuál es? Ok. Esta canción se llama Quisiera. Ustedes pueden cantar conmigo. ¡Qué memorias! ¡A este amor! Yo no sé si vivirlo, matarlo, tal vez. ¿Qué sigue? Es mejor que los dos olvidemos lo que nos pasó. Y aunque digas que ella no me quiere, solo quiero estar contigo, tenerte otra vez. Todas las palabras se han quedado rotas, las mojaron lágrimas del corazón. Quisiera decirte cómo es que me siento, ahora que me encuentro lejos de tu amor. Y tal vez el tiempo jure las heridas que dejaron huellas en mi corazón. Pero no me digas que ya no hay salida, aunque sienta que me niegues el amor. ¿Por qué me has dejado como tus zapatos viejos y tan sucios? Amor mío, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira cómo tú lo hacías, yo sí lo querías. Amor mío, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira cómo tú lo hacías, yo sí lo querías. Si se saben, en casa canten conmigo, yo los voy leyendo. Aquí está Janet Byron Show Show. Este amor que sigue, yo no sé. Si vivirlo, matarlo, tal vez. Es mejor que los dos olvidemos lo que nos pasó. Y aunque digas que ella no me quiere, solo quiero estar contigo teniendo otra vez. Todas las palabras que han quedado rotas, las mojaron lágrimas del corazón. Quisiera decirte cómo es que me siento, ahora que me encuentro lejos de tu amor. Y tal vez el tiempo jure las heridas que dejaron huellas en mi corazón. Pero no me digas que ya no es salida, aunque sienta que me negues el amor. Porque me has dejado como tus zapatos, viejos y tan sucios. Amor mío, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira cómo tú lo hacías, yo sí lo querías. Amor mío, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira cómo tú lo hacías, yo sí lo querías. Quiero tenerte, tenerte otra vez. Sentirte en mis brazos como en el ayer. Amor mío, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira cómo tú lo hacías, yo sí lo querías. Amor mío, quiero que me abraces, yo sí lo querías. Nananás a ustedes en sus casas. Bueno, voy a leer lo que me dicen. Marcelo, ¿quieres bailar una canción conmigo mientras canto? ¿No? Está aquí Marcelo. Ok. Aquí me dicen que cante una de Kudai. Loida Torres, ¿cómo estás? Sí, ya voy a cantar más adelante de Kudai. Acá Rubén. Fuerza, Ecuador. Salimos con la bendición de Dios. Es correcto. De esto vamos a salir adelante. Tenemos que tener la mentalidad positiva. Y al igual que ustedes, a veces prendo las noticias y es muy fuerte lo que está pasando. Muchas personas cercanas a nosotros están sufriendo. Es horrible en realidad. Pero nosotros, los que estamos bien, debemos mantenernos en pie. Debemos no perder la fe. Cuidarnos. Seguir todo lo que nos piden las autoridades y hacer caso. Como quedarnos en casa. No salir. Acá en Australia un poco es distinto las regulaciones que tenemos. Nosotros no podemos estar más personas, más de dos personas en la sala. Por eso estoy aquí solo con Fran. Va a tomar un tiempo para que todas las cosas vuelvan a ser normal como antes. Pero no perdamos la fe que de esto, saliendo de esto, vamos a ser mejores personas. Y yo sé que muy pronto vamos a ver la luz al final del túnel. Y espero que sea pronto. Y aquí, bueno, me emociono. Bueno, es que soy muy sensible y ahorita todo esto que está pasando a mí me afecta. No puedo ser de ojo cerrado. Entonces, a veces es que me se me hacen los ojos llorosos, lo siento. A ver, acá me dice Loida, canta una de Kudai, por favor. Loida, la voy a cantar. Jonathan, algo de Kudai. Hágale, ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene de Kudai. ¿Les damos Kudai? ¿Le adelantamos una de Kudai o no? ¿Qué dicen? Una de Kudai. Todos piden. Aquí un saludo para la mujer que amo. Wellington, ¿cómo se llama? Karina. Karina Wellington te manda un abrazo súper grande. Franklin, hola. Regresa Kiruba. Oh, queridos. Ahorita estoy en el otro lado del mundo. No voy a poder regresar a ningún lado en un buen tiempo. Pero les mando un beso grande y muchísimas gracias por todo su apoyo. A ver, vamos a cantar ahora... ¿Le damos al publico algo de Kudai? Ah, claro. ¿Sí? Ok. ¿Vamos con esta? ¿Podés? Ok. Espero que les guste esta canción. Notaventad. Las que doy tú. No es tu voz, yo sigo a escbas. Y todavía no se debe cantar sin tercibir. Ya no quiero hablar. No quiero pensar. No siquiera puedo imaginar que al fin te hace mi lugar Si haya alguien más no puedo ni pensar Que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas y luz y sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Mira ya no estás, nada quiere hablar Cada lluvia ya no queda más Puedo recordar en aquel lugar Cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas y luz y sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Todas en las casas, las manos arriba ¿Se acuerdan de esta canción? Fue la primera que yo escuché de Kudai Y me enamoré de la banda desde que escuché esta canción Así que Nicole, Bárbara, Pablo y Tomás Les mando un beso muy grande Donde quiera que estén Ahora ustedes Ya nada queda, se fue nuestro amor Puedo soñarte, puedo amarte Las calles desiertas y luz y sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Puedo soñarte, puedo amarte Ser de ti, amor Tus labios cerca de mí Yeah Na 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Bueno, al otro lado de las cámaras acá Juan Diego me dice, hola, canta, llévame, porfa, están pidiendo, llévame, Alexander, les mando un abrazo súper grande, a Gabo, ahí los veo, saludos a Laura Gallegos Franco, un beso súper grande, otro saludo a Daniel Vladimir, a Franklin Kishpi, a Giovanni Ramos que está conectado, hola, ¿cómo estás? París, bueno, París viene también un poco más adelante, y bueno, ¿cómo están pasando? ¿Cómo están en casa? ¿Están acordándose un poco del pasado y entraron en la máquina del tiempo? Ok, perfecto, bueno, ahora, ¿qué les vamos a cantar, Fran? ¿Quieren? ¿Quiruba? Una más de Kiruba, a ver, voy a ver qué dicen los mensajes, aquí dicen, cantemos París, bueno, tiene que cantar, vuelve a mí, Almira dice, que le da alegría verme, yo también, Almira, bueno, ahora otra canción más de Kiruba, está aquí en el acústico de Claro Ecuador, de Claro Música, así que bueno, esta canción es de Popstars, vamos, coreografía, no coreografía, no, no coreografía. Te sorprendí mirando como un bobón, mientras bailabas sin pareja y sin parar, la boca abierta, clavadas las pupilas en mis caderas. Y te di un shock cuando clavé mis ojos, y no atinaste ni siquiera a sonreír, paralizado, parado como un tronco, te hiciste loco y no sabías qué decir. Y yo bailaba moviendo las caderas, y me mirabas como un bobo y sin hablar, no hacías nada, te había hipnotizado, bailaba y te tenía como un bobo. En la palma de mi mano, ¿se acuerdan de esta canción? ¿Verdad que sí? Se fueron al concierto de Kiruba, ¿cuántos de ustedes se fueron al concierto de Kiruba? Ahí Fátima dice cómo no va a olvidarlo. Te sorprendí mirando como un bobo, y si te vi es que te miraba yo, no preguntaste por qué bailabas sola, sola, sola. Y te di un shock cuando pedí tu nombre, y no atinaste ni siquiera a sonreír, paralizado, parado como un tronco, te hiciste loco y no sabías qué decir. Y yo bailaba moviendo las caderas, y me mirabas como un bobo y sin hablar, no hacías nada, te había hipnotizado, bailaba y te tenía como un bobo. En la palma de mi mano, me sorprendí mirando como un bobo. No, la boca abierto, la boca abierto, la boca abierto, en mis caderas, y te doy un shock, shock, shock. Paralizado, parado como un tronco, te hiciste loco y no sabías qué decir. Y yo bailaba moviendo las caderas, y me mirabas como un bobo y sin hablar, no hacías nada, te había hipnotizado, bailaba y te tenía como un bobo. En la palma de mi mano, comiendo las caderas, y me mirabas como un bobo y sin hablar, no hacías nada, te había hipnotizado, bailaba y te tenía como un bobo. En la palma de mi mano. Bueno, espero que estén pasando bien, yo la verdad estoy súper contenta, no había cantado para ustedes hace mucho tiempo, extraño la verdad, bastantísimo cantarles. La última vez que tuvimos un show en vivo fue en el lanzamiento de Alma, hace, no sé, fue hace poco, el año pasado. Y bueno, ahí tuvimos la suerte de hacer un live también, se conectó mucha gente de otros países, estuve con Marielita, con María José y con Diana cantando Alma. Así que bueno, ahorita que cerramos el set de Kiruba, a mis hermanas, a mis cinco, bueno, somos cinco Kirubas, siempre seremos cinco. Les mando un beso súper grande a Ceci, a Diana, a José, a Majo, un beso súper grande donde ustedes estén, chicas. Y bueno, ahorita es tiempo de leer unas menciones que tengo acá, que me mandó claro para ustedes. La mención uno es, la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí cantando con ustedes para que este tiempo en casa sea más llevadero. Es difícil permanecer en casa durante muchos días, pero es importante para nuestro bienestar y el de nuestra familia. Por eso estoy muy agradecida con todas las personas y empresas que día a día colaboran para que podamos seguir sanos y salvos. Y por supuesto, aclaro que nos permite estar comunicados y entretenidos con estos conciertos en vivo. Muchas gracias, Claro Música, por conectarnos. Quiero a verle lo que están poniendo. Richard, mándale un abrazo a mi hija Carlita. Carlita, un beso súper grande. Aquí me piden que cante, se me fue. Un saludo de Roberto Chávez, del gerente de marketing, de Claro. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo también a Jorge Antonio Peñerrera, que me dice, canta, vuelve a mí. Acá Byron Alexis me dice, canta, llévame. ¿Saben que sí? Preparamos, llévame. Pero estaba muy triste. Estaba demasiado emo y no sabíamos si es que era buena idea cantarla, pero sí la sacamos con Fran. Así que vamos a ver si es que nos dé el tiempo y les canto eso antes. Gabo Maldonado dice que se siente de 15 años. Esa es la actitud. La de huelapo. No puedo decir marcas. Ya leí ese mensaje. Ay, Fiorella, yo también te extraño, mi amor. Aquí Anita Vélez. Veo a mi abuela que está conectada también. A mi tía Gucci que está conectada. A todos mis amigos. A mi familia. Les mando un beso súper grande. Y bueno, aquí me dice Walter. ¿Cómo estamos? Yo sé, Walter. La situación es un poco difícil a nivel mundial. Estamos pasándola muy difícil, pero también hay que poner de parte y dentro de todo el dolor. Ver qué podemos hacer para no perder la sonrisa de la cara. Eso es lo que les puedo decir. A ver, a todas las personas que estén angustiadas. Yo cuando estoy angustiada, ¿qué es lo que hago? No hay cómo salir de las casas, obviamente. Me siento en el piso y empiezo a respirar. A veces agarro el celular y veo fotos de los carretes antiguos. Pongo música. Siempre a mí la música me transporta a otros lugares. Me da mucha alegría. O pongo una película. Veo una serie. Llamo a alguien por teléfono. Hago una llamada con conferencia con alguien que no he visto o que está lejos de mí. Aprovecho. Y quizás lo que les voy a decir ahorita es lo que más apoyo me ha dado. Es hacer una lista de todas esas cosas que quiero hacer cuando la cuarentena acabe. De todas esas cosas que siguen siendo sueños para mí que no los he hecho. Así que eso a mí me ha dado mucha motivación. De escribirlo en un papel. No solo pensarlo, sino sentarme y decir, quiero hacer esto, quiero hacer esto. A quién quiero abrazar, a quién quiero escribir, qué cosa quiero ya soltar, a quién me falta, no sé, no he dicho suficiente, lo quiero. O alguna... hay muchas relaciones que están rotas y que vale la pena que se hable y perdonarse. Entonces quizás es el lista de todas las cosas que nos hacen falta y de todo lo que queremos hacer cuando esto acabe. ¿Qué queremos irnos a comer? ¿A dónde queremos irnos a bailar? Hay que pensar en todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a poder hacer cuando ya esta pesadilla se acabe. Pero todo con mente positiva. Y también está bien a veces sentirse mal. Está bien. Pero lo más importante es poner fuerza y no dejarnos caer. Sobre todo si es que tienen hijos, su familia. Es muy importante darlo todo para poder ofrecer a Dios y mantenernos siempre arriba. Y bueno, ya. Estoy hablando muchísimo. Así ahora es lo que vinimos. ¿Cuál cantamos? ¿Qué canción les damos a los? ¿Psycho? Ok, vamos a cantar Psycho. Esta es una canción de Maletas en la Puerta y espero que les guste. Me tienes mal, mal fuera de mí. ¿Qué viste en ella? ¿Qué no ves en mí? Jugaste sucio. Perdí la razón. Sacaste el saco que adentro de mí. Me pides un tiempo prescrito, pero yo mismo te iré a sus brazos. Le vas a dar todo el amor que a mí no me has dado. No quiero pensarlo. Tu boca y sus labios. Sigues jugando al macho al tu amor. Hoy estás guapo, pero pronto estarás calvo. Cuando te rompan tu fácil corazón. Suplicarás mi amor, vendrás a mí llorando. Despacio, tras de tu espalda voy. Como un aceite de amor. Despacio, tu sombra, ahora soy yo. Soy una psycho amor. Yo si no te sales, conozco tus males, tus pisos, tus trubos. Tu fácil speech de introducción. Esto quiero pensarlo. No estaré a tu lado. Sigues jugando al macho al tu amor. Hoy estás guapo, pero pronto estarás calvo. Cuando te rompan tu fácil corazón. Suplicarás mi amor, vendrás a mí llorando. Despacio, tras de tu espalda voy. Como un aceite de amor. Despacio, tu sombra, ahora soy yo. Soy una psycho amor. Sigue jugando al macho al tu amor. Hoy estás guapo, pero pronto estarás calvo. Cuando te rompan tu fácil corazón Suplicarás mi amor, me pasa a mí Despacio, tras de tu espalda voy Con tu Psycho Boy Despacio, tu sombra, soy yo Soy un Psycho Boy Bueno, aquí está, bueno, ya cantamos Psycho Cantamos Llana de Queda de Kudai Cantamos Quisiera de Kiruba Cantamos Mirando como un Bobo de Kiruba ¿Cuál más quieres? París, París, acá me pide París A ver, voy a ver qué me están diciendo Quiero leer sus mensajes Kiruba, se me fue, cuarta vez Canta Imposible Ay, Imposible, me encanta A ver aquí, ¿qué más me dicen? Les mando un beso súper grande París, ¿quieren París? Todos quieren París, me encanta que les guste París Anita, yo también te quiero, te extraño mucho Acá me piden se me fue de Kiruba También me encanta esa canción Ay, ¿cuántas, cuántas? Quisiera cantarles todo Aquí me dice Steffi Ponce París Claro te conecta Claro nos conecta Claro siempre nos tiene conectados a todos Rosy Vélez, Aldo Morales Saludos hasta México Aquí me están diciendo que están en México Un abrazo súper grande Cuídense mucho Acá está, hola, un saludo para mi hija Hillary, Scarlett Chávez Hola querida Scarlett Hola Hillary, a ti un beso súper grande Mi adolescencia en 3, 2, 1, ya sé Ustedes crecieron conmigo Muchas gracias por permitirme compartir un poco de mi música este momento en sus casas Así que muchas gracias a todos los que nos están viendo este momento Me pierdo de las Kiruba Ay, esta canción me encanta, me encanta, me encanta A ver, aquí Esteban Gervis, Gaby eres increíble Te extraño Acá me dicen Esperaré París París ya viene, París ya viene Eh, Pineda Annabelle Me dice, envía un gran abrazo a mi hijo Anderson Recuerda que tuvo 3 años y tú le dabas full besos Oh, un beso a tu pequeño Liz, te mando un beso súper grande hasta Colombia Estefi Ponce me dice París Ya viene París Eh, José Najas Hola, mi tío José, ¿cómo estás? Gracias Ay, bueno Mi mami está conectada No saben lo difícil que es para mí estar lejos de mi familia Eh, los extraño muchísimo y más en estos momentos quisiera estar cerca Pero bueno, igual aunque estuvieran en Ecuador no les podría ver mucho Los veo siempre por el celular, les llamo Eh, ahora hay videoconferencias Así que puedo estar mucho más cerca de ellos, los adoro Eh, acá me dicen Canta Alma, Canta Algo de Kudai Un abrazo, a ver A Miriam Moscoso, un beso A Edwin también, otro beso Edwin A Fabri Alexander Hidalgo A Elis Olorzano, un abrazo Susana me dice que cante algo de Kudai Susana González Eh, ya cante Kudai, pero bueno, tengo una más de Kudai que ya viene Y bueno, quiero ver Deme un segundo Ok, ya estamos Vamos ahora a cantar ¿Cuál quieres cantar? Nos toca una de... Vamos con... Sí Ok, vamos a hacer una versión de una canción de Kudai Ya que vi que era lo que más me pedían Esta canción se llama Tal Vez Desde nuestro disco Sobrevive Tal vez mañana sea solo un recuerdo Ay, tal vez mañana sea solo mi ayer Tal vez, no sé, el tiempo me da el tiempo de hablar, de ver la luz de un sentimiento y un sueño que pueden hacer Y ahora ves, que otra vez, puedo entrar en mi ayer, los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser, que tus brazos volverán a nacer Y ahora ven y tómeme, junto a ti yo volveré a nacer Tal vez, el ayer no sea más que un recuerdo Ay, tal vez, el ayer se borre de nuestra fe Tal vez, no sé, el tiempo me da el tiempo de hablar, de ver la luz de un sentimiento y un sueño que pueden hacer Y ahora ves, que otra vez, que otra vez, puedo entrar en mi ayer, los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser, que tus brazos volverán a ser Y ahora ven y tómeme, junto a ti yo volveré a nacer Y ahora ves, que otra vez, puedo entrar en mi ayer, los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser, que tus brazos volverán a ser Si o no, qué frase parece un poco a Tomás Me va a matar ¿Qué tal? ¿Les gustó? Bueno, espero que estén divirtiéndose un poco en casa Yo la verdad es que sí, estoy muy contenta de cantarles a ustedes Y muchísimas gracias a Claro Música por haberme permitido hacer este live para ustedes, este acústico Voy a ver, voy a ver qué me están escribiendo Acá Ángel Salas, un abrazo súper grande, muchas gracias Scarlett Chávez, un abrazo para Hillary, ya les mandé abrazos a las dos Un saludo a Aldo Voy a ver qué más me faltan Oscarish, yo también los quiero Aquí me piden que cante Imposible, que cante París París, París ya viene, chicos, París ya viene Aquí, ok, Mónica desde México, un abrazo, yo también los extraño Gabi, París es magistral, me encanta ¿No saben cuánto me gusta que me pidan París? Les quiero contar un poco de la historia de esa canción Cuando ya se acabó Kudai, yo me tomé un tiempo, me fui a vivir en Nueva York Estaba ayudándole a mi padre en unos negocios allá, él no hablaba inglés Y al final mis planes cambiaron, uno nunca sabe qué es lo que la vida nos va a traer Y decidí estudiar nutrición holística allá Cuando acabé mi certificación, me di cuenta que sí, había cumplido un logro más Había tenido una carrera más, pero no saben cuánto extrañaba cantar Ustedes no tienen idea lo que era para mí extrañar muchísimo eso Y decidí arriesgarme por la invitación de un amigo productor Ok Ay, me vibra Pero estoy... ah, me dicen que me está vibrando el celular con las notificaciones Ok Y de pronto Me arriesgué, me fui a Los Ángeles Ahí compuse este disco Maletas en la puerta Y conocí a grandes personas que me ayudaron en este camino Y que fueron parte de este proceso como Diana Rodríguez, Orlando Vito, Jimena Muñoz Danilo Arroyo, Jacomo Picasso, Irene García Muchas personas que fueron parte de este proceso Y cuando llegó la canción de París, lo que nunca había contado antes Es que esa canción, la base, era para otro artista Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta banda Obviamente se van a acordar porque somos de la misma época, RBD Y era para el proyecto solista de Christopher Kukerman Era una canción que cuando Vito hizo ese track La verdad para mí era... no se me salía el track de París No tenía todavía la melodía ni la letra Pero era la música, la instrumentación Y yo escuchaba esa canción, esa canción Y algo tenía una conexión súper fuerte Cuando me senté a conversar con las personas Para ver si es que faltaban algunas canciones o algo así Lo que hice fue... me junté con Jimena Se abrió esta canción, Christopher ya no la iba a utilizar, no la iba a grabar Y escribimos esa canción junto con Jimena Te recuerdo desde abril, en mayo no te vi Sé que vuelve a ser invierno, por eso sigo aquí Consolándome sin ti Mordiéndome los dedos, echándote de menos Tu risa anticipada, tu voz de madrugada Diciéndome que estás pensando en mí ¿Qué sigue? Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces leo la misma conversación No pasa pronto el tiempo, se ha hecho un talento Con tu recuerdo me tropezo en el comedor Y yo prefiero cocinar solo parados ¡Un grito en casa! Y camino por ahí Persigo los momentos Las fotos que tenemos Sentados en el tren La nostalgia sabe así ¡Qué vulnerable estoy! Te siento, oh, tú estás en los huesos Tu voz, tu voz de madrugada Diciéndome que estás pensando en mí ¿Qué sigue? Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces leo la misma conversación No pasa pronto el tiempo, se ha hecho un talento Con tu recuerdo me tropezo en el comedor Y yo prefiero cocinar solo parados La, 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 la La, 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 la Es que me gustan demasiado tus besos y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces leo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se echa tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor Y yo prefiero cocinar solo parados Oh, 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 oh Gracias Fran Bueno, muchas gracias a todos ustedes Ya estamos acercándonos Casi, casi a la recta final ¿Puedo tener, por favor Para decir otra mención? ¿Marcelo? Para una mención Marcelo Marcelo es mi esposo Que me ayuda en todo Y siempre está en cada paso Al pie del cañón Ven para que solo des un beso Solo un saludo Preguntan por ti Ahí Marcelo les manda abrazos Espero que les haya gustado París Y bueno En estos días me he pasado escuchando La última canción de Kiruba Alma En la aplicación de Claro Música Solo en esta aplicación de Claro Música La cual pueden encontrar En mis canciones En la de muchos artistas nacionales En playlist Como Esenciales Ecuador De verdad les recomiendo Que se descarguen Claro Música Porque es gratuita Y además No consume tus megas Así que bueno Vayan a la aplicación de Claro Música Descárguenla a su celular Y escuchen Alma de Kiruba Todo el disco de Kiruba Escuchen Cuarta Vez Escuchen Maletas en la puerta Y también escuchen Las canciones de Kudai Y bueno También a sus artistas favoritos Pero denle prioridad A lo nacional Así que bueno Ya estamos A ver ¿Qué hora es ahorita? Para no pasarme Porque sé que tengo tiempo Faltan dos minutos Para las diez Para ustedes Son siete y cuarenta y cinco De la noche Acá son diez y cuarenta y cinco De la mañana Y ya para acabar Para acabar Porque ya se está Acabando este live Vamos a ir con Morir de amor Morir de amor de Kudai Que es la que hay un grito Que a ustedes les gusta muchísimo Es una de mis favoritas Esta canción la escribió Coco Stambuk Y bueno A los fans de Kudai Aquí va a morir de amor Espero que guardes de mí algún recuerdo Que por mi parte prefiero renunciar Te vas porque quiero que escapes de este infierno Que quieras jugar al fantasma que nunca se va Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos No habrá ni una palabra Ya nada quedará Solo una lágrima Después de morir por ti Y resucitar Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que seguir así Que seguir agonizando entre tus brazos No digas palabras No digas palabras que se las lleve al viento No quieres jugar al fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar Tal vez debería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces De nuevo mil veces Después de los dos Después de los dos no habrá ni una palabra Ya nada quedará Después de morir por ti Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Quisiera morir de amor Quisiera morir de amor Agonizando entre tus brazos Después de los dos no habrá Ya nada quedará Ya nada quedará Ya nada quedará Después de morir por ti Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Quisiera morir de amor Agonizando entre tus brazos Una más el coro Para los fans de Kudai Después de los dos no habrá Ni una palabra Ya nada quedará Después de morir por ti Resucitar Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Quisiera morir de amor Agonizando entre tus brazos ¡Bravo, Fran! Lo hicimos! Bueno, tengo que contarles Cómo tuvimos que ensayar Fran y yo Porque acá en Australia Está un poco en restricción De hecho espero que la policía No llegue a mi casa Porque está prohibido Hacer social gathering Que son reuniones sociales Y el hecho de que esté Marcelo acá Y Fran acá conmigo Esto ya es considerado Una reunión social Así que bueno Arriesgando todo por ustedes Por darles un poquito De alegría en su casa En medio de toda la tristeza Que estamos viviendo Los quiero muchísimo Ya canté París Canté cuarta vez Canté ya nada queda Canté quisiera Espero que se hayan divertido muchísimo Les mando un abrazo Súper, súper grande Y quiero leer sus mensajes Antes de acabar Pero espérenme Voy a revisar aquí Que no me falte nada De anunciarles a ustedes Ok Aquí está Un segundo por favor Un segundo Está todo listo Está todo check Bueno Muchísimas gracias Por haber cantado conmigo Los quiero muchísimo Gracias a todos Los que se han conectado En este envío Desde las 7 de la noche En la aplicación De Claro Música Gracias Claro Por siempre apostar Por los artistas nacionales ¿Qué sería de nosotros Sin ustedes? Ustedes son literal La única plataforma Que apoya al talento nacional Así que Un aplauso para ustedes Yo no me perdí El en vivo de Audi De Pamela Cortés A mí muchísimas gracias Por haberme dado cabida Me hubiera encantado Que sea con todas las quirúas Pero siempre es difícil Por lo que las 5 Estamos en distintos lugares 5 cámaras Hubiera sido hermoso Pero es difícil Un abrazo a todos mis fans A toda mi familia Los quiero muchísimo Muchísimo Y por favor Cuídense No salgan de casa Cúbranse el momento De que tengan que ir A hacer compras Utilicen guantes Cúbranse todo el cuerpo Manga larga Intenten cubrirse la cara Siempre hay estudios Que dicen que hay que Cubrirnos la cara No solo con mascarilla Con lentes Hay que cubrirse el pelo Y si es que salimos una vez A ver insumos comestibles Por favor Háganlo una vez Y regresen a casa Compren bastante Para que puedan estar No saliendo a cada rato Obviamente sin Volverse locos Acá en donde yo estoy En Australia La gente se pelea Por los papeles higiénicos Es una locura Una locura Se pelean por el jabón Y hay que comprar Las cosas con calma Lo que es comida Y eso sí Abastezcámonos Pero lo que son Cosas de aseo Vamos suave Porque no podemos Guardar, guardar, guardar Todo el mundo necesita Y es ahí Cuando se acaban Las cosas de los pasillos Nada más Qué decir Los quiero Los extraño Y muchas gracias A todos Por haber cantado Conmigo hasta ahora Gracias Frank Por haberme acompañado Un gusto conocerte Gracias Marcelo Por tu ayuda siempre Y gracias Pau y Roby Por dejarme hacer esto Acá en casa Un besote Ya nos vemos Adiós Gracias Pau y Roby